Una aporta el nombre de la diosa griega de la belleza Y la otra aporta el nombre de la diosa romana de la sabiduría Ellas son Afrodita A y Minerva X ¿Qué onda collectors? El día de hoy traemos un nuevo video Este es su canal Toys Gallery News Y se trata de este set de dos figuras Donde viene Afrodita A y Minerva X de la línea Surf Chogokin En estas nuevas ediciones que está lanzando Bandai Para conmemorar el aniversario de Massinger Al frente de la caja pues tenemos lo que es el logotipo de Massinger Z Ahí lo podemos observar Vemos que es el logotipo pues del 50 aniversario Vemos una imagen pues de Afrodita Vemos también el logotipo de la línea Surf Chogokin Vemos otra vez el logotipo pero de la serie de Massinger También vemos a Minerva En ambos lados vemos a ambas pues en modo degradado Y vemos también los logotipos de Bandai Tamashi Nation y Tamashi Qualities En el primer lateral pues vemos el logotipo de la línea Soul Chogokin Y también vemos el nombre de ambas figuras Obviamente pues como viene en japonés De hecho ahí lo podemos checar Bastante interesante como está escrito Y vemos el fondo en color negro En la parte de atrás pues tenemos fotos de ambas figuras En distintas poses o perspectivas Para que tú las puedas apreciar mejor Vemos todos los accesorios que nos incluyen Accesorios extras para otra figura de Massinger Y pues también vemos cuestiones de licencia Y vemos que esta es una figura pues que se distribuyó De manera nacional por distribuidora anime Entonces ahí está todo para que tú lo cheques con detalle En el segundo lateral pues vemos otra vez los nombres de ambas figuras Y pues también vemos el logotipo de la línea Soul Chogokin Vemos nuevamente el fondo en color negro Bastante padre estas cajas En la parte de arriba vemos el fondo negro El logotipo de la línea Y el nombre de ambos personajes Y ya fuera de la caja vemos que ambas figuras Pues vienen contenidas en un único blister En esta ocasión no viene el dichoso Tergopom Que es esta nieve seca como en el Vosborot Que parte venía así Aquí no es completamente todo un blister En donde vemos pues toda la gama de piezas extras Que nos trae la figura También podemos observar que nos trae un instructivo Para ambas piezas Ahí las podemos ver en un póster bastante bonito Y pues ahí tú checalo si no sabes cómo se arma esta pieza Y ya fuera de su prisión de plástico Pues aquí tenemos la primera figura de este set Que es Afrodita A Y vemos que tiene muy buen detalle Vemos que se ve súper genial Los colores pues fueron renovados Porque realmente el cuerpo es el mismo Las mismas articulaciones Pero sí le dieron una nueva renovación en cuanto al color Vemos que en lo que es la cabina Trae a Sayaka Ahí la podemos observar Y los piquitos de la cabeza Y los de los hombros Pues sí pinchan Así que aguas Vemos también los botones Que puedes apretar en la espalda Para poder sacar pues Los cohetes Que son los pechos de Afrodita Ahí está Y vemos que la figura pues tiene un bonito acabado La figura puede agotar la cabeza en 360 La puede mover hacia adelante Hacia atrás Vemos que el brazo lo puede agotar igual en 360 Lo puede levantar hasta allí Vemos que puede flexionar el codo Bastante bien Y también lo puede girar en 360 La mano o el puño también lo puede agotar en 360 La cintura la puede mover hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados Bastante padre la figura en ese detalle Puede abrir las piernas hasta allí Puede moverlas levemente Desde lo que sería la articulación La puede levantar hasta allí Flexionar lo que es la rodilla Ahí está Y lo que es el zapatito Pues igual lo puede mover Ahí está vean Lo puede agotar en 360 Y lo puede mover hacia un lado Y hacia el otro Entonces bastante padre Y muy articulada la figura Está hecha de metal completamente Y se ve genial La figura cuenta con tres pares de manos El primero pues son los puños completamente cerrados Después tenemos unas manos con los dedos juntos Como para dar un golpe de karate Y tenemos unas manos completamente abiertas Para alguna otra pose La figura también cuenta con cuatro intercambios para el pecho Estos son los primeros que son un poquito más grandes Después trae unos pues que son un poquito más pequeños Realmente es muy mínima la diferencia Trae esos otros que son los de un cohete extra Que se los puedes colocar igual Ahí te da la opción Pero pues a mí se me hicieron como muy exagerados Pero pues ahí tienes la opción Y por último aquí donde ya disparó sus cohetes Y pues así es como queda Afrodita Y por último la figura pues nos trae su típica base en color negro Vemos que trae el parante Trae lo que es la base para sostenerla Y la calca pues ya viene pegada Vemos que dice Afrodita A en color dorado Bastante bonita Y ahí puedes colocar igual algunos de los accesorios que ella trae Y bueno pues aquí tenemos ya posada la primera figura de este fabuloso set Que es Afrodita A Y pues bueno Ella es un robot bastante padre Lo vemos desde el primer episodio me parece De esta serie de Massenger Z Y pues por lo general su única defensa Son los cohetes del pecho ¿Verdad? Es lo único pues que ella tiene como arma Porque al final fue creada como un robot Pues no tan de batalla Posteriormente conforme pasan los capítulos Le agregan algunos detalles más Pero prácticamente pues siempre es degotado Realmente es más pues que la tienen que ayudar Pues obviamente a Sayaka Que es quien controla a este robot mecánico Que pues como que ayuda a Massenger como tal Entonces digamos que pues ahí la ponen como para rellenar Pues que tienen que haber más robots buenos Pero pues su trabajo no es tan eficaz por lo general La figura si está muy bonita Yo tengo la versión anterior Que esta si venía solita No venía en ningún set Y pues traía prácticamente los mismos accesorios que estamos viendo No sé si se incluyó alguno nuevo O alguno no venía en la versión anterior Ya tiene mucho tiempo que pues me compré La otra lo que si se renovaron son los colores Ya que los de la versión anterior Pues si venían un poquito más apagados Ahorita si le dieron una renovación completa Además que venían un poquito más mate Mientras que aquí pues se ven colores mucho más brillantes Y eso es algo que me gusta mucho en la figura Las articulaciones la verdad es que están geniales No vino la figura pues floja Ni tampoco excesivamente dura Y siento que trajo pues lo justo Para poder posar a la figura Quizá hubiera estado padre Que nos trajera algún tipo de efecto Para colocar en los cohetes en el pecho Como para simular que los está disparando Porque pues no puedes ponerlo como en la caja Al menos que hagas una foto con Photoshop De otra manera pues no se puede Por eso no se los puse en ninguna pose Pero si puse ahí de que pues ya los disparo No es prácticamente lo único que se puede hacer con la figura Y siento que al menos ese hubiera sido un plus Como un efecto de humo que se coloca en el pecho Para simular pues que los cohetes salen volando Para atacar al enemigo La figura Sol Chogokin de Afrodita A mide 16 centímetros de altura Y según lo que es la página de Tamashinations Pues dice que está hecho de metal fundido a presión Entonces es una figura de muy buena calidad Toda esta línea de Sol Chogokin Se caracterizó siempre por tener esa buena calidad Y una excelente pintura Lo único que digamos que tenía el problema Era que el plástico quedaba como pegajoso Pero yo creo que por eso están lanzando Como estas nuevas piezas En las que el plástico ya no viene pintado Sino que viene pues de el color tal cual Y eso es una mejora Porque evitamos que esa pintura fea Pues afecte lo que son estas piezas Y queden ahí como grumosas o pegajosas Y la segunda figura que sacamos de su prisión de plástico Es la de Minerva X Que la verdad está fabulosa Tiene muy buenos detalles Vemos que la pintura está preciosa Impecable Al menos a mí me gusta más esta versión Que la anterior Y después vamos a comentar el porqué Pero la figura si tiene un buen detalle Una buena definición Vemos que el rostro está súper igualito A lo que vimos en la serie animada O en algunos pues diseños de personaje Que por ahí andan circulando normalmente De verdad los que hacen los diseñadores del anime Vemos que los colores están muy bonitos Son muy brillantes Muy metálicos Y eso es algo que me gustó mucho En la figura Vemos que tiene todos estos detalles En color rojo Que resaltan mucho con el negro Ya que digamos que es una versión femenina La figura puede agotar la cabeza en 360 La pueden mover hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados El brazo puede agotar en 360 Ahí está Vemos que puede pues girar en la parte del codo Flexionar el codo Y girar el puño en 360 Esta pues obviamente no tiene la parte de los pechos Como afrodita para poder dispararlos Pero si vemos que puede mover un poco el torso O la cintura Vemos que puede levantar la pierna hasta allí También la pierna se puede mover un poco Desde lo que es el inicio de la articulación Puede flexionar la rodilla Y girar el zapatito en 360 Igual que afrodita Prácticamente es el mismo cuerpo Con algunas variantes como la parte del pecho Pero pues está súper padrísima Y se ve súper genial Minerva trae tres pares de manos intercambiables Los primeros son los puños completamente cerrados Unas manos pues con los dedos juntos Como golpe de karate Y por último unas manos pues completamente Abiertas para alguna pose que ahí Pues se te ocurra La figura de Minerva X También trae su base en color negro Con el parante y toda la onda Ahí lo podemos observar Con su pegatina en color dorado Es igual a la de afrodita Y pues posar a la figura Y colocar a sus accesorios Y como piezas extras Pues nos trae estos dos cohetes Para recrear pues la primera vez Que Massinger logra volar Ahí vemos los cohetes bastante bonitos Y nos trae pues las manos Para colocarle a la figura de Massinger Y poder recrear la escena A estos cohetes la punta Se les puede cambiar Que es lo que les había dicho con afrodita Simplemente ahí tenemos las dos opciones Ya pues como a ti más te guste Posar a la figura Y pues aquí tenemos ya posada Nuestra figura de Minerva X Que la verdad está súper genial Su nombre se basa pues En la diosa romana de la sabiduría Mientras que afrodita pues se basa En la diosa griega de la belleza Ambos nombres están súper padres Y se basan pues en deidades importantes Cada una dentro de su propia mitología Pero Minerva pues digamos Que es creada físicamente Por el Doctor Hell Para destruir a Massinger Ya que él le roba los planos originales Al Doctor Kabuto El Doctor Kabuto la creó Para ser compañera de Massinger Y ayudarla Y ayudarlo Pero digamos que no la logra Realizar físicamente el robot Sino que pues es el Doctor Hell Quien la crea Y pues no logra controlarla Ya que lo que ven en el centro De su pancita O en su ombligo Este cristal azul Pues es su circuito De compañerismo O sea que se conecta Automáticamente a Massinger Cuando ella está En modo buena Sus ojos son en color azul Mientras que cuando está En modo agresiva Pues sus ojos quedan En color amarillo Hubiera estado interesante Que nos trajeran Ese cambio de rostro Pero pues aquí Simplemente la trajeron En color azul Igual renovaron los colores Ya que en la versión anterior Los colores son más mate Se ven mucho más apagados Mucho más feos Mientras que en esta versión Se ven mucho más metálicos Que es lo que a mi siempre Pues me ha gustado De esta línea Cuando le ponen Estas nuevas tonalidades Por eso es que Estas nuevas versiones Están mucho más bonitas Que las versiones anteriores De hecho su versión anterior Venía solita No venía en set Y venía igual En este tipo de Tergopom Unas cajas bastante padres Eso sí Pero pues que con el paso del tiempo Los plásticos de las manos Se ponían feos La pintura como que quedaba así Como tipo grumosa De lo que son Los plásticos de las manos Y eso pasaba Porque la figura Pues pintaban el plástico Actualmente Ya lo que hacen Pues lo fabrican Directamente En el color del plástico Por eso es que Ya no tenemos ese problema Que es lo mismo que pasa Pues con las figuras Midcloth clásicas Entonces Está súper genial Que nos estén dando Estas nuevas ediciones Ya que además Ya no salen tan caras Como las ediciones vintage La figura Sol Chogokin De Minerva X Mide 16 centímetros De altura Y al igual que Afrodita Está completamente Hecha de metal Entonces Son figuras muy bonitas De muy buena calidad Que pues vienen A ayudar a los que Están comenzando Su colección de Messenger Pues a completar ¿Verdad? Porque los personajes anteriores Pues si ya estaban Bastante elevados Sus costos Mientras que estas Pues se mantienen En estos nuevos costos Además de que Están más bonitos Los colores Pues traen Algunos otros accesorios Nuevos Vienen en set Como en este caso Y además de que Bandai pues piensa Renovar la línea De Sol Chogokin De Messenger Porque pues en la última Tamashi Anunció Nuevos personajes El set de figuras Sol Chogokin De Afrodita Y Minerva X Pues ya vieron Ambas figuras Miren 16 centímetros De altura Y salió a la venta En agosto del 2023 La figura de Afrodita Pues es su tercera vez Que se revita Ya que la primera Pues es la figura clásica Que viene en el Tergopom Donde vino ella solita La segunda versión De ella Pues viene con Messenger Que esa ya tiene Igual un buen rato Y esta sería Su tercera versión Mientras que De Minerva X Solamente existe Una versión que salió De hace muchísimo tiempo En una caja Que viene con su tergopom Y que pues salió Ella solita Entonces está muy padre Porque Minerva Si tenía un precio Bastante elevado Y pues ahorita Los coleccionistas Ya la han podido conseguir Para poder completar Esta colección Que la verdad Está sensacional Aquí las podemos ver juntas De hecho esta pose De Minerva Pues me recordó un poco A Sailor Moon Cuando sale atacando Con su espiral Del corazón lunar Y dinos Etiqueta parecido Este set De las figuras Solcho Gokin De Afrodita A Y Minerva X ¿Te gustó? ¿Lo comprarías? ¿Lo dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios Para saber tu opinión Suscríbete al canal Para que no te pierdas Las futuras revisiones Visita nuestras redes sociales Compártenos Danos like Y nos vemos En el próximo video De este tu canal Toys Gallery News Yo soy Josh Y me despido Hasta la vista Collectors Bye Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!